Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenas tardes, mi nombre es Benigno Orna, soy doctor en hipnoterapia en la Facultad de Psicología y me dedico a la motivación. La motivación es algo que todos necesitamos durante toda nuestra vida y de lo que vamos a hablar hoy es sobre la PNL, la inteligencia emocional, la hipnosis, el coaching, la MHRP que es mi estrategia de investigación que, a Dios gracias, ya se está dando en la universidad y se puede estudiar en todo el mundo y tengo la suerte de que alguien de los que están aquí presentes son alumnos míos y ya les he pedido por favor que me hagan preguntas. Ante todo quiero agradecer a Ecocentro una vez más que me permita estar aquí desde el 2008 dando conferencias todos los lunes a las 5 y media de la tarde. O sea que si me veis por la televisión en Ecocentro en Madrid aquí todos los lunes del año que no es, o sea, el lunes que no voy a estar se anuncia con anterioridad, estoy dando una clase de motivación. ¿Tu nombre cuál es? Rosa. Rosa, te voy a pedir un favor. Esas manos abiertas. Lo de las manos abiertas es importantísimo debido a la fisiología. Uno de los temas que vamos a ver va a ser la PNL y la PNL, uno de sus fundamentos es la fisiología que es que la manera en que tú te sientes, te sientas y reposes está directamente relacionada con tu futuro, con tu presente, con la capacidad de ser feliz, porque yo creo que el objetivo de todos nosotros es ser feliz. Durante muchísimos años llevo estudiando al ser humano. Soy antropólogo en ratos libres y presumo de haberme recorrido los 5 continentes trabajando con tribus. Y he pasado desde las tribus más avanzadas como puede ser la NASA, Wall Street o Valle del Silicio a las más primitivas y me quedan los aborígenes australianos que eso es un tema que tengo para saber Dios cuándo. La PNL, os hago una pregunta, ¿quiénes de los que estáis aquí levantar la mano conocéis la PNL? Bueno, pues la programación neurolingüística surge en el año 73 en Santa Cruz, en la Universidad de Santa Cruz que está justo debajo de San Francisco, Oakland, cruzando el Golden Gate. Partió de los trabajos de dos personas en particular, Richard Bandler, que era un matemático, es un estadístico, músico, digamos una persona llena de vida. Una persona que se puso a trabajar con Phil Pitts, creador de la terapia gestal, y él era el que pasaba a limpio los discursos que Pitts daba. Y a los meses se dio cuenta que él podía perfectamente hacer lo que Pitts sin haber estudiado psicología. Luego, por otro lado, está Grindr, que es un lingüista, fuerzas especiales de Estados Unidos, y entre los dos se juntaron y empezaron a darle paso a lo que es la PNL. Entonces, lo que se les ocurrió es estudiar a los mejores de cada sector. A Milton Erikson, el mejor hipnoterapeuta que ha existido, por ahora, Milton Erikson, ¿le conocéis? ¿Podéis levantarme la mano los que habéis oído hablar de Milton Erikson? Bueno, un 40% más o menos ha oído hablar de Milton Erikson. Milton Erikson, seguro que no se está viendo porque era daltónico, y este color era de los que él podía reconocer. Es, para mí, el gran impulsor de la medicina y, sobre todo, de la terapia sin drogas. Y digo sin drogas, o sea, sin ni una sola aspirina, tilenol o cualquier droga que... Yo llamo droga como en Estados Unidos, cualquier tipo de medicina. O sea, no me entiendo ahí droga únicamente LSD y cosas de esas. Entonces, estudiaron a Milton Erikson, estudiaron a Virginia Satir, que es la mejor terapeuta que ha existido, luego a Peertz, y a una serie de personas para modelarles. Modelarles no quiere decir copiar, ¿vale? Modelarles quiere decir asimilar sus capacidades. Empezaron haciéndolo y tuvieron un contacto... No voy a dar ya demasiados datos. Si queréis los datos, los podéis buscar en mis libros. Sobre todo, me casé con un espía, que ahí sí que viene más o menos relatado de dónde fue. Un instituto, concretamente en Stanford, se dedicó a investigar. Y en el año 82, yo tuve la suerte de ser conejillo de indias. Yo tengo un gran amigo que estaba en esa época en la Universidad de Stanford, y me dice, es que tú y yo coincidimos en el mismo lugar, con unos edificios de por medio. Y yo digo, sí, pero tú eras profesor y yo era conejillo de indias. Digamos que a mí me analizaron y fue de los pocos primeros, o de los primeros, que nos aplicaron la PNL, pero con hipnosis. No la PNL que normalmente se estudia, que tú vas a hacer un curso de PNL, de practitioner. Os quiero decir que el experto es el que dan las universidades. Todas ellas por el Tratado de Bolonia. ¿Qué ocurre con lo que aprenden los alumnos? Pues se les enseña un poco de hipnosis. Para mí la hipnosis es la clave de todo. O sea, tú puedes saber mucha inteligencia emocional, mucha PNL, pero si luego no sabes utilizarla aplicando la hipnosis, realmente es como escribir algo en Word y no darle a la palabra SAFE. Al no darle a la palabra SAFE, la siguiente vez tienes que empezar otra vez. La hipnosis lo que haría sería que cuando recuperas el documento a través de una serie de anclajes, ¿habéis oído lo que son los anclajes? Bueno, pues ahora ya me sale mucha más gente, aunque no sepan lo que es la PNL. Los anclajes es, digamos, el detonante, el disperador, lo que hace que se produzca un cambio de frecuencia en tu mente. Cerebro sabéis lo que es, ¿verdad? La parte física y mente es la parte espiritual, digamos, la parte que procesa todos los datos. Y otro dato que quiero contaros es, ¿sabéis por qué siempre se habla de que solo utilizamos el 12% de nuestra capacidad? ¿Y el 88% normalmente no? Debido a que la parte consciente es el 12%, la parte inconsciente es el 88%. Entonces, imaginaros la fuerza que os daría y que me da a mí el hecho de poder jugar con ese 88% que no vemos a través del 12%. Que eso es lo que yo hago a través de la hipnosis clínica y que implanto en la MHRP. Lo de la MHRP lo empecé a hacer en la Facultad de Psicología de la Complutense cuando cursaba mis estudios de doctorado en Antropología Social. Y pretendía, en cuatro sesiones, quitar una fobia, un trauma, una alergia. Dígame. ¿Y cuando se trata de una persona que no se da cuenta de que está mal o no se deja ayudar tan fácilmente? Eso ya es mucho más complicado. Tendrías que hablar primero con la persona. O sea, hay un chiste que dice ¿cuántos psicólogos hace falta para cambiar una bombilla? Uno. Pero la bombilla tiene que querer. Digo el chiste porque normalmente en la facultad, o sea, cuando doy clase a mis alumnos en la Facultad de Psicología, pues se los comento. Entonces, lo que ocurre es que la hipnosis es lo máximo. La hipnosis vale para todo. Es como el ungüento amarillo. O sea, igual que la PNL se la puede describir como el ungüento amarillo, PNL quiere decir Programación Neurolingüística. Que más o menos viene a hacer que de la manera que tú desarrollas lo que dices, de esa manera repercute. Esto es como un boomerang. En la vida todo es boomerang. Bajo mi punto de vista. Otras personas podrán opinar lo siguiente. Entonces, cuando aprendí que yo podía hacer todo aquello que quisiera y que pretendía enseñar a los demás a que pudieran hacerlo, al primero que le tenía que aplicarlo era a mí. No vale que yo diga es que esto se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra. Primero aplícatelo tú. Ese es el gran resultado de la medicina china, japonesa. ¿Conocéis la acupuntura? Yo creo que todos, ¿no? ¿Sabéis cuál era el examen del acupuntor? Ponerse las agujas. ¿Y cuál era el gran acupuntor? El que no tenía ninguna cola en su... Perdón, lo de la cola. Que no tenía ninguna fila en su consulta. ¿Y sabéis por qué? Porque la acupuntura lo que hace es prevenir. Entonces, yo utilizo un poco la MHRP, la hipnosis, la PNL, la inteligencia emocional, e incluso el coaching para cambiar la actitud de la persona, para modificar los sentimientos. Y una de las cuestiones más importantes es, ahora que hablo de sentimientos, ¿cuántos pensamientos creéis que tenemos en un día? 7.500. 7.500. No. Como casi 20.000. Ah, tú lo tenías que saber. 16.000 o algo así, fue la última vez que yo... 100.000. Las mujeres tenéis 100.000 pensamientos. Universidad de Oxford. Estoy hablando de datos de la Universidad de Oxford. Y los hombres, 48.000. ¿Vale? Y yo espero que el día que llegue a más de 20.000, malo. Porque lo mejor en esta vida es no pensar, con perdón. Tendría que explicarlo mejor. Lo bonito es vivir sin tener que pensar. Es como cuando conducimos un coche. Si nosotros pensamos, ahora se va a poner el semáforo en verde, ah, malo. Tenemos que asimilarlo. O sea, yo lo que hago con mis alumnos, en la universidad, es que asimilen lo que están estudiando. Y que sean ellos los primeros que cambien su vida. Y a partir de ahí, podrán apoyar. Digo, apoyar, entre comillas, no ayudar. A los demás, hacerlo. Dime. ¿Se necesita algún tipo de preparación para estudiar eso? ¿Lo puede estudiar cualquier persona? En teoría, lo primero es ganas. Y sobre todo, un para qué. Si no tienes el para qué, olvídate. Si tienes el para qué, fenomenal. Pasar, pasar. Y os voy a dar, a los de la televisión les diré, que son unas personas que acaban de llegar, que aquí les doy los datos, para que los tengáis. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Me suena ese collar. Es que nos conocimos. Sí, nos conocimos en Vera, este verano. Es una de las que había pasado. Bueno, sí, pero llevas el... 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 El collar, este. Espera, que me dijeron que me quitara... Bueno, me han dicho varias cosas los que vieron el antiguo curso. Esto, me lo compré en Vera. Bueno, me lo regalaron. Y es precioso. Y en el antiguo... En la anterior grabación, cometí un error. Diciendo que Antonio Gala era el que venía a presentar sus libros. Y era Francisco Umbral. O sea, mis excusas. Lo que pasa es que... Hombre, quien tiene boca se equivoca, ¿vale? Entonces, hablábamos de la importancia que tiene que lo que tú aprendas lo lleves en el momento. La pregunta. ¿Qué hace falta? Un para qué. Por ejemplo, no hace falta en mi universidad, que es la Virgin International University. Si queréis buscar la información, poned Benigno Horna y ahí sale en internet. Lo que hacemos es que... Si la persona tiene un título universitario, es un posgrado. Y si no tiene título, es un diploma. Y es un título no oficial, pero es igualito que el del SEU, que de la Universidad Carlos III. O sea, que cualquier universidad que sean estudios propios. Entonces, ¿qué hace falta? Querer. Un para qué. Eso te vale para todo en la vida. Si tú tienes un para qué. Un propósito. Un propósito. ¿Qué diferencia hay entre los psicólogos y los economistas y los que estudian un poco más este tipo de técnicas? Que los economistas, sobre todo, estudian por qué pasó pasado-presente. Bueno, pasado-pasado. Y los psicoanalistas ya no te digo. O sea, ya no me meto con eso. En cambio, lo que hay que hacer es estudiar el para qué. Para qué es presente-futuro. ¿Para qué yo estoy dando esta conferencia? ¿Para qué habéis venido vosotras? Esa es la gran importancia. Entonces, seguimos con los pensamientos. ¿Se hicieron 100.000 pensamientos? Bueno, se hicieron. Se dijo que los humanos, como las mujeres piensan, 100.000 y los hombres, 48.000, se sacó 74.000 y al final se quedó un tema número mágico, 75.000 pensamientos en un día tiene el humano. Como comprenderéis, es imposible controlar 75.000 pensamientos. En la inteligencia emocional, ¿conocéis lo que es la inteligencia emocional? Levantarme la mano para hacer más o menos... Bien. Pues la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros para conocer nuestras emociones. Abre los brazos, por favor. Fenomenal. para conocer nuestras emociones. Para, si yo conozco mis emociones, puedo conocer las que tienes tú. Siéntate, Pablo, por favor. Al final, luego, esto te lo vamos a pasar, que ahí vas a tener que utilizar para hacer unos ejercicios. Lo que decía que es muy difícil controlar 75.000 pensamientos o 40.000. En la inteligencia emocional se estudian seis emociones básicas. Comentaba que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los humanos para conocernos, conocer nuestras emociones, poderlas modificar, poderlas dirigir. Y si yo conozco las mías, puedo conocer las tuyas. ¿Vale? Es un paso importante. Pero si ya le agregas a eso, el lenguaje no verbal, ¿habéis oído hablar del lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal tiene un problema que es cultural. Entonces, tienes que conocer bien la cultura. Si tú vas, por ejemplo, al sur de Italia o una parte de Turquía, Grecia, y te preguntan que qué tal y tú les haces que la comida está así, pues no les va a gustar. Pero si tú vas a Estados Unidos, aquí a España o Gran Bretaña y pones esto o esto, Zero Kills, es genial. Pero en otros países puede ser un insulto. Es como Ronaldinho cuando venía al Bernabéu y nos marcaba un gol y nos hacía esto, pues yo me acordaba de toda su familia. Sin embargo, esto es lo que hacen en su pueblo para estar felices. Ese es el problema del lenguaje no verbal. Luego está el lenguaje gestual. Habéis oído hablar de él. Que fue una persona que lo estudió para poder refrendar los estudios de Margaret Mead, que es una antropóloga genial, que se podía dar una conferencia solamente sobre Margaret Mead. Ella fue la que diseñó un poco el lenguaje no verbal, también Erickson en su momento. Y Paul Ekman, que habréis oído hablar de él en la película Mienteme, Lie to Me, que es realmente buenísimo. Él, aparte de las seis emociones básicas, que os diré cuáles son. Las emociones básicas son el miedo, la tristeza, el enfado, el asco, la sorpresa y la alegría. Y Erick y Mil, perdón, Paul Ekman añadió el desprecio, que es universal. ¿Y por qué es universal? Porque la alegría es igual en Papua Nueva Guinea que en Nueva York. Entonces, Ekman, Paul Ekman empezó a trabajar en Estados Unidos, bueno, en Inglaterra y con una cámara Polaroid, las que te daban al instante la foto. Entonces le decía a una persona, venga, pon cara de felicidad, te hacía la foto. Venga, pon cara de felicidad, igualita, o sea, la misma. Pon cara de asco, la misma. Entonces dije, no, no, porque es que tiene la misma cultura. Entonces se fue a Brasil, a Amazonia y nada, ni caso. Se tuvo que ir a Papua Nueva Guinea donde no habían tenido esas tribus, contacto con Occidente y ahí se dio cuenta que eran iguales. Y este hombre creó lo que es el lenguaje gestual, que eso es la octava maravilla porque no tienes que preguntar para saber lo que piensa la persona. ¿Y dónde hago yo esas prácticas? En el metro. Te subes en el metro, imagínate que estáis ahí, yo me pongo aquí y tengo la suerte de que tres paradas, el que está a la izquierda se va, me pongo aquí. Observo desde diferentes planos en un mismo sitio y además es gratis. O sea, es increíble lo que puedes aprender sobre cómo piensa la gente. O sea, por ejemplo, yo muchas veces con mis alumnos les digo, vamos a ver personas que están lejos y pueden saber lo que están hablando por las caras que ponen, por los gestos que ponen. ¿Cuál es la complejidad del lenguaje gestual? La complejidad del lenguaje gestual es que tienes que saber dónde mirar cuando haces la pregunta. O sea, ¿quién lo practica de vez en cuando en la película El Mentalista? En la serie El Mentalista. Ese es un pillo tremendo. Además, os recomiendo el capítulo 18 del Mentalista que se lo pongo por obligación a mis alumnos en la universidad. Todos se tienen que hacer un resumen sobre ese capítulo porque es buenísimo. Es sobre la PNL y la hipnosis. Ah, ya sé cuál es. Sí, el del saco de patatas. Sí, buenísimo, sí. Es muy bueno. Solo que recomiendo que cuando tú veas ese programa no lo veas con tu pareja porque tu pareja no te va a dejar estudiar conmigo porque dice ese es un manipulador. Ese es... Mirar que suena fatal en español la palabra manipulador. Sin embargo, eso es lo que hacemos. Manipular. Pero ¿y quién no manipula? Todo es manipulación. La televisión es la mayor de todas, ¿eh? Bueno, nacemos ya manipulando por el llanto. Claro. Eh, eh. Espera, espera, espera. Vamos a apuntar lo del llanto. Llanto, espérate. Llanto es con Y, con dos. Vale, sí. Me salía que era llanto. Esto lo dejamos aquí, ¿vale? 75.000. Volvemos otra vez aquí. 75.000 pensamientos. No podemos controlarlo. Sin embargo, seis emociones sería más fácil. ¿Y sabéis cuál es la clave de todo? Para mí, la clave de todo es el sentimiento. Si tú tienes un sentimiento, ¿cuántos tipos de sentimiento hay? Hay dos. Amor, odio. Positivo, negativo. No hay más. Ah, pues fíjate, de 75.000 hemos reducido a dos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás feliz, transmites amor y eres positivo, cualquier cosa que te pase lo vas a saber resolver. Sin embargo, si estás enfadado, enojado, pues te puede tocar de todo, menos la lotería, que eso es lo que peor te puede pasar porque no merece la pena. Entonces, tú eliges, eliges lo que quieres ser. O sea, fijaros, esto es MSRP. Tú eliges y eres el único responsable del 100% de tus sentimientos, no de tus pensamientos ni de tus emociones. Yo soy el 100% responsable de mi sentimiento. Por lo tanto, siempre estoy positivo. La palabra siempre, ojo, si hubiera aquí alguien de PNL me hubiera dicho esa palabra en PNL está prohibida. Claro que está prohibida. Como muchísimas palabras, nunca, jamás, no podemos, perdón, imposible, claro, imposible es, de hecho, curiosamente, este es uno de mis libros, mirar la portada, se utilizó en el último congreso de coaching que hubo aquí en Madrid. Bueno, me borraron lo de arriba y mi nombre, se utilizó mi portada. Entonces, mucha gente venía, cuando yo estoy en las ferias vendiendo mis libros, ¡ah, yo he visto ese libro! Y yo, claro, claro que lo has visto. Entonces, ¿me entendéis? ¿Cuál es el secreto? No controlar tus pensamientos, no intentar controlar la emoción, sino el sentimiento. Si el sentimiento es positivo, todo es positivo. El llanto. Muchísimas gracias por abrirme una gran posibilidad con la inteligencia emocional. La pregunta que os hago, menos a ti, y a ti, que hay algunos alumnos míos aquí, por favor, vosotros no respondáis. ¿En qué continente nacen los seres con mayor inteligencia emocional? ¿Tú qué dices? Tiene un continente, hombre, si hay cinco. Venga, ¿alguien dice África? Levantad la mano. Asia, por ejemplo. Asia, tú dices Asia, que es lo que yo creía. O sea, la respuesta es no. ¿Sabéis dónde? En cualquier lugar. El bebé, cuando nace, tiene 100% de inteligencia emocional. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Es el mayor manipulador lo que tú has dicho. Él sabe que si hace esto y sonríe, se le va a hacer más caso que si llora. Pero ¿sabe qué? Para poder conseguir, tiene que llorar. El que no llora, no mama. Acordaos del chiste ese. Entonces, los mayores, los seres humanos que tienen mayor inteligencia emocional son los bebés. Luego, ¿qué pasa? Que vamos creciendo y vamos perdiendo la inteligencia emocional. Y cuando oímos la palabra horrible, que es no, como la canción de Serrat. Yo he estado ahora unos meses vendiendo mis libros en un puesto y venían los padres, no toques, no hagas esto, no, no está. Como la canción de Juan Manuel Serrat. Entonces, cuando vas al cole, para mí eso fue un trauma, ir al colegio. Imaginaros que nacemos con esto de inteligencia emocional. ¿Lo veis? Sí. esta línea es cuando aprendemos la palabra no hagas esto. Esto es cuando tenemos un suceso que nos va quitando poco a poco la inteligencia emocional. nos enamoramos. Nos enamoramos la primera vez y nadie nos hace ni caso por aquí. En la época mía te vas a la mili y el amigo que le encargas que te cuide a la novia se queda con ella. Entonces ya por aquí. Luego terminas la mili y te vas a poner a trabajar y no hay trabajo y la inteligencia emocional se ha reducido a esto. Y luego sales a la calle y en esto se ha quedado la inteligencia emocional y luego la pisamos. Pero ¿qué ocurre? Si estudiamos inteligencia emocional MHRP PNL Coaching y muchísimas otras estrategias de investigación resulta que nuestra inteligencia emocional se va abriendo. Poquito a poco tenemos un para qué hacemos el ejercicio que os voy a pedir luego que hagáis y poquito a poco podemos llegar a ser tan sabios que nuestra inteligencia emocional sería esta. Yo creo que hay muy poca gente en el mundo los yoguis tal vez y algún que otro por ahí perdido que lo logra. Sin embargo si yo pienso eso jamás tendré esto. Por lo tanto yo soy consecuente con mis pensamientos. Yo llegaré a esto. Estas son las cicatrices de la vida porque lo importante no es lo que te pasó lo importante es lo que tú haces con lo que te pasó. Esa es la gran y de verdad que te doy las gracias por darme esa idea de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional os comentaba que a mí me aplicaron PNL en el 82. Me convertí en el mayor vendedor en casi todos los trabajos que estuve. Podía vender cualquier cosa sin embargo no tenía inteligencia emocional y mi vida emocional fue un desastre. Hasta que en el 2008 la recuperé. Bueno no la recuperé sí, bueno la recuperé porque la había perdido y entonces yo decía ¿y por qué estudiar PNL por un lado coaching por otro inteligencia emocional por otro? ¿Por qué no lo unificamos? Y fue cuando lo que yo empecé a hacer en la facultad de psicología de la Complutense tuve la gran suerte de darle versión a la MHRP que podéis encontrar la información lógicamente en internet. Las iniciales ¿Quién es la verdad la verdad la verdad? Método horna de realización personal había puesto motivación hipnosis realización PNL no es método horna de realización personal acordaos la navaja de Ocan habéis oído hablar muchas veces de la navaja de Ocan la solución más sencilla es la mejor o sea hay que reducirlo todo a la más mínima expresión o sea la fórmula más compleja que probablemente exista es EL igual a MS al cuadrado que la hizo Einstein con la inteligencia perdón con la teoría de la relatividad pero eso lleva cantidad hay que simplificarlo todo el éxito en esta vida es simplificar bueno seguimos porque hemos hablado un poquito de la PNL de la inteligencia emocional el que se le atribuye la inteligencia emocional es a Goleman Daniel Goleman aunque él nunca dijo que la había inventado porque ya estaba Garner que para mí es un genio con las ocho inteligencias múltiples que realmente lo que te dice es que un niño en nuestros colegios actuales es muy inteligente si sabe lengua y matemáticas eso es mentira por ejemplo los Beatles cualquiera de ellos eran tontos perdidos porque no tenían porque ellos tenían una inteligencia musical diferente entonces la inteligencia emocional lo que busca es cómo ser feliz hoy conocéis a Tolkien vivir hoy eso hay que hacerlo pero todos los días yo tengo una ventaja que lo que predico lo hago y eso que aquí hay personas que me han visto hacer trabajos bien duros no creáis que es fácil lo que pasa es que es una maravilla cambiarte la gorra cada X tiempo yo a veces hasta en el mismo día me la pongo tres gorras diferentes o sea por la mañana soy una cosa por la tarde otra y por la noche otra siempre y cuando no dejo de ser en esencia yo mismo son pequeñas variantes entonces ¿qué hace la gente? ¿quiere ser feliz? os pregunto aparte de la felicidad ¿qué es lo que más buscáis? ¿me lo podéis decir? disfrutar disfrutar estabilidad estabilidad felicidad ¿vale? ¿vale? ¿por allá de atrás? libertad ¿sabéis lo que tenéis que pedir? salud ¿vale? la salud es la primera hacer lo que queráis pero por favor ser sanos yo me he quitado un montón de kilos y lo he hecho ¿a que sabéis por qué? no he dicho a que no sabéis por qué ¿veis? ahí tengo la PNL totalmente integrada si tú le dices a tu cuerpo te vas a poner a dieta ¿qué hace tu mente? a la primera de cambio te doy ansiedad y te vas a la nevera y abres la nevera en cambio si tú le dices a tu mente oye mira yo quiero tener un cuerpo bien quiero estar sano quiero tener un buen color quiero estar morenito quiero estar fenomenal ¿qué pasa? ya le vendes la moto entonces la siguiente pregunta ¿y qué tengo que hacer para lograrlo? pues mira tomar menos de esto comer menos de lo otro y sin embargo tómate más té verde ¿conocéis el té verde? por favor té verde aceitunas aceitunas limón limón o sea son pequeñas cosas nadar porque tú me has visto nadar ¿alguna vez? bueno pues me encanta salir a nadar y tengo la desgracia de que en la playa que voy no hay gente que salga a nadar y el otro día que salió uno le dimos por ahogado no no por dios o sea en vera el viernes yo había salido el jueves salgo yo a nadar y lo único que es loco que se tenemos unas balizas por allá tarde mal y nunca donde no se ve casi que hasta ahí podemos salir porque si no un barco te puede pasar por encima y de repente yo voy nadando y veo que viene uno y me pasa yo digo ah sí y me puso a nadar ahí como loco total que llegamos al límite el hombre siguió yo le dije no yo no me voy a saltar la regla y voy a esperar aquí le esperé y volvimos juntos él por un lado y yo por otro el viernes o sea hace unos días veo que el señor se mete bueno le dije le voy a dar un poco de chance o sea de oportunidad para que no se sienta que yo voy y le gano y cuando me meto le pierdo de vista nadé hasta el límite yo estaba súper preocupado porque no veía al señor pero muy preocupado aguanté pues no sé si fueron 20 minutos o un tiempo esperando al señor por si le pasaba algo es que si te pasa algo ahí ahí te quedas vamos ni lancha rápida o sea primero si hay lancha rápida pero no total que salgo y voy y pregunto por el señor y me dicen los vecinos oye pues no salió y nos fuimos corriendo donde el socorrista se lo explicamos dice no es que él me pidió permiso porque luego iba a hacer una trayectoria que iba a salir por allá iba a salir detrás del acantilado pues ya calmado entonces eso debía de haber gente pillé a unas vascas que estaban haciendo un como se llama esto triatlón entonces bueno una de ellas hacía triatlón entonces yo me iba con la en el medio iba la del triatlón luego iba yo y luego iba la amiga entonces hay que nadar caminar subir escaleras ¿quiénes subiste escaleras aquí? bien fenomenal bueno así estás bueno pues sigue subiendo escaleras vale bueno vale pues el sumo de no sé qué eso es buenísimo pero el blueberry prohibido subir escaleras la posición que acabas de hacer me encanta te acabas de poner así es la posición que hace el doctor en la película Contact cuando la agente Starling le pide que ella quiere ir sola donde Aníbal Lecter y él se pone así tú vas a hacer lo que yo quiera eso es lo que le está diciendo él con esta posición sin decir nada de verdad si vosotros supierais la cantidad de información que hay con los gestos que es una de las cosas que más les enseño yo a mis alumnos porque todo lo que es PNL inteligencia emocional venga ahí hay muchos libros yo tengo como 24 libros publicados o sea que ahí podéis buscarlo o sea que si el que esperaba que aquí te iba a dar las recetas de lo que es la PNL te voy a dar fragmentos pero lo importante es cómo metabolizarlo cómo tenerlo dentro lo que decíamos antes de cuando vas conduciendo tú no piensas si pensaras te estrellas cuando estás haciendo una paella tú puedes estar pensando en lo divino y lo humano pero no en lo que estás haciendo porque no tienes que pensar tú miras ves el arroz un poquito un poquito más de sal menos sal o sea te vas dando cuenta la vida es eso o sea ¿qué nos diferencia a nosotros? muchísimas cosas sin embargo me he dado cuenta de una de ellas iba a venir una amiga mía que no ha venido que siempre le digo ten cuidado con quienes estás porque al final acabas como ellos ¿qué quiere decir esto? si tú quieres ser una persona de éxito busca gente que tenga éxito si tú quieres ser escritor búscate a escritores si tú quieres ser cualquier cosa afina a ellos porque tú atraes lo que estás pensando fijaros lo que os estoy diciendo tú eres tus pensamientos o sea tu futuro va a depender de lo que estés pensando ahora entonces ¿qué ocurre? que lo más importante no es todo lo que sabes todo lo que has aprendido en libros sino lo que haces con lo que has aprendido el hombre vale por lo que hace con lo que sabe entonces se me ocurrió en aquella época desarrollar la MHRP cuando la universidad la Birchand que es probablemente la mayor universidad a distancia del mundo se estudia en todos los idiomas me pidió que llevara el departamento de terapia en la facultad de psicología yo dije con una condición que se va a estudiar mi propia terapia que es la MHRP por eso puedo decir que la MHRP ya se estudia en todo el mundo porque tengo alumnos en todo el mundo entonces realmente ¿para qué estoy yo aquí? para expandir mis ideas para enseñaros ¿y sabéis por qué? porque como antropólogo aprendí que cuando tú te vas a a Papua Nueva Guinea o te vas a un sitio de estos tú dices ah es que yo voy a ayudar a esa gente anda ya son ellos los que te ayudan ¿habéis visto a cualquier voluntario español que se ha ido a África, Asia o algún sitio de América que haya vuelto mal? yo no conozco a ninguno y tú ¿qué les enseñas? no, no si yo aprendí pues claro tú vas a aprender ellos también aprenden el intercambio cultural es lo que realmente importa y también tus pensamientos o sea quiero que me empecéis a hacer preguntas por favor porque si no esto va a ser un monólogo he preparado esto que quiero que todos hagamos este pequeño ejercicio para los de la televisión diré que he puesto primero los proyectos aquí esto es importantísimo en Estados Unidos y en otros países anglosajones se hacen muchas listas cuando yo le pregunto a la gente ¿tú qué quieres? ¿trabajo? ¿en qué quieres trabajar? no sé venga tío o sea ¿cómo vas a encontrar trabajo? lo que salga no tienes que definir entonces esto es una forma muy fácil aquí tenemos el proyecto el aspecto que es muy importante puede ser familiar puede ser aventura personal puede ser financiero puede ser contribución ¿por qué? porque esto a mí por ejemplo esto se lo mando a hacer a mis alumnos nada más entrar que es que así identificamos dónde tienen ellos todos los proyectos hay gente que todo es profesional hay otros que todo es emotivo hay otros y yo normalmente me pregunto oye ¿y la salud dónde? ah no se me había ocurrido y yo lo más importante salud no solamente física sino psíquica si tú sonríes ese es el mayor anti envejecer ¿cómo se diría? sí pero vamos a decirlo en español anti envejecimiento es la sonrisa ¿vale? eso es lo mejor hombre y el agua lógico pero la sonrisa es entonces aquí sería el aspecto ¿cuándo vamos a iniciarlo? luego ¿qué tenemos en contra? ¿qué tenemos a favor? aquí pongo prioridad importancia y por último ¿cuándo está terminado? entonces esto es importante si podéis abrirlo mirarlo ah no no lo tenéis eso os pasa por llegar tarde ah no que lo estáis utilizando para otra cosa vale sí ábrelo llegaron tarde ah vale entonces la pregunta ¿alguien me dice algún proyecto que tenga? sí dime un salón terapia un peluquería terapia espera en el proyecto sería salón peluquería terapia vale y también métete verde ¿vale? obvio eso se da por sentado vale así me gusta vas a tener mucho éxito gracias te pongo la mano aquí te estoy anclando vale eso es un pequeño anclaje pero son positivos sabéis que las personas que anclamos a los demás eso es el boomerang si los anclas positivamente eso es lo que recibes si los anclas negativamente ni pensarlo lo asumes entonces mejor ni pensarlo tú dices salón terapia terapia peluquería buena salud sí va enmarcado en eso ese sería el resumen vale entonces esto que sería para ti un aspecto ¿qué aspectos tendríamos ahí? algo de la imagen sí relax vale pero por ejemplo en el aspecto yo te pondría eso es para ti profesional pero también de realización personal o sea lo más importante en esta vida es hacer algo que te guste eso porque la felicidad no consiste en hacer solo lo que te guste consiste en disfrutar de todo aquello que haces independientemente de lo que hagas o sea tú puedes hacer un trabajo tres meses empezar a las siete de la tarde hasta las doce salir corriendo desmontar e irte a otro sitio hasta las cuatro de la mañana sin embargo si tú tienes un par aquí lo disfrutas y eso te hace más fuerte disfrutar y creatividad sí luego ¿qué tienes? ¿cuándo vas a iniciarlo? septiembre ¿septiembre de qué año? de 2014 ¿qué día? mediados finales no vale vale finales finales pon fecha vale os digo todo esto porque la gente duda y cuando duda no hace tienes que poner una fecha ¿vale? es tu proyecto a mí me da igual que me digas el 31 de octubre que el 20 de enero ¿vale? luego ¿qué tienes en contra? los tiempos el tiempo apúntalo ¿qué tienes a favor? la realización y la expansión ¿y qué quiero? la actitud y lo más importante que ya lo estoy viviendo ¿vale? empezar a vivirlo ahora no esperar a tenerlo ¿prioridad que tienes en tu vida? de 0 a 10 ¿de 0 a 10? si ¿prioridad que tengo en mi vida? si en mi vida personal si o sea ese proyecto ¿qué prioridad tiene en tu vida? ah un 6 un 6 ¿qué importancia? un 10 un 10 ¿vale? ¿y para cuándo lo piensas finalizar? o sea tenerlo tenerlo creo que es un 10 vale me has dicho que tu gran problema es el tiempo en coaching una de las cosas que se estudia es el modelo Isinghauer ¿alguien lo conoce? bueno tú sí lógico como no lo conocieras tú también ¿alguien más ha oído hablar de Isinghauer del modelo Isinghauer? ¿sabéis quién era Isinghauer? el que hizo que las dueños de las camisas Ike se forraran tipos listos cuando vino Isinghauer creo que recordaré que en el año 55 España todo el mundo decía Ike, Ike no Ike Ike, Ike, Ike ¿y qué pasó? que a unos se les ocurrió vamos a hacer camisas Ike y en los años 60 y 70 se forraron por lo menos hasta los 70 que las conocía entonces Isinghauer era un general que antes de ser presidente se le acusaba de que siempre estaba jugando al póker en la guerra y entonces le dice sí, claro y alguna vez no hice mi trabajo y dice no, no ¿y cómo lo hizo? aquí lo voy a a poner esto es un pequeño modelito para tener tiempo a mí por ejemplo me preguntan mucho la gente ¿y cómo tienes tiempo de hacer todo? yo pues mira porque utilizo esto aquí tenemos vamos a decir lo que es urgente sí vamos a decir aquí urgente y aquí importante ¿vale? ¿qué pasa cuando hay una cosa que es urgente y muy importante? tú pondrías eso seguro que aquí que es urgente y es importante estoy seguro porque para ti es urgente y importante pero ahora te explicaré la diferencia entre una cosa y otra esto es muy urgente nada importante esto es muy importante nada urgente y esto es ni importante ni urgente ¿qué se hace con esto? a la papelera ¿vale? la clave es lo mejor ¿perdón? lo que no es ni urgente ni importante sí lo que no es ni urgente ni importante tíralo a la papelera que no te vengan con esa historia o sea tú imagínate estás hablando contigo mismo ah ¿qué se me ocurre? ah voy a ver si cambio el arreglo no sé qué del coche que no es importante ni urgente me olvido de eso porque ¿qué hace? esto robarte toda la energía ¿vale? la gran persona que no tiene energía es porque no tiene ni es urgente ni es importante si es urgente pero no importante ¿qué haces? lo delegas ¡ja! cuando doy conferencias o doy cursos en empresas me dice la secretaria oiga que yo tengo siete jefes ¿qué hago? muy fácil haga usted todos los días lo que va a hacer durante el día póngalo a los siete jefes y cuando venga uno diciendo que esto es muy importante dice venga escríbalo ahí porque cuando el que tenía esto que es muy importante me diga ¿dónde está mi trabajo? fulano de tal me pidió me exigió que hiciera esto eso es pasarle el mono a otro ¿lo entendéis? es importantísimo haz esto lo otro no puedo no digas no puedes no me sé organizar entonces ¿lo entendéis? si es muy importante pero no urgente agendarlo hay que aprender hay que aprender a manejar la agenda tú vete punto por punto haciéndolo ¿vale? o sea tenemos lo de tu salón de terapias con todo música ya sabes genial nada de ponerme ahí un nada que tú vas ahí a relajarte ¿vale? naturaleza me pones una fuente un grifo de estos de agua luz un poco más tenue ¿vale? pero nada de música que eso no es un gimnasio ¿vale? venga ¿alguien quiere participarme? por ejemplo escribir un libro ¡oh! escribir un libro primero pregúntaselo a alguien que haya escrito un libro ¿vale? a mí yo llevo 24 ¿vale? eso es tú no le vayas a tu prima a preguntarle oye ¿cómo escribo un libro? ni hablar siguiente tema ¿quién me lo publica? si tu objetivo es escribir un libro antes de escribirlo es más importante ver si lo publica no lo más importante es querer escribirlo pero por favor no me hagáis lo que comete todo el mundo el error de hacer primero el ¿cómo se llama esto? hombre a no ser que sea un libro técnico que primero te escriben el los capítulos el índice si tú quieres escribir un libro pregúntate ¿para qué quieres escribir el libro? bueno para que diga el máximo número de personas genial lo que he ido realización personal o sea es lo que estás haciendo es lo que dices tú compartir mi realización personal y en mi caso quitarme un complejo altísimo de inferioridad que tengo que todavía mantengo fíjate hombre que nadie es perfecto si yo te dijera es que yo soy perfecto malo entonces ya no seguiría estudiando importante también por un porque me quiero sentir bien entonces ¿qué tienes que hacer? ponerte plazo para un libro es un poquito complicado porque decía que cuando el editor le pone plazo al al escritor y eso lo decía mi querido Hemingway está cometiendo un gran error y Hemingway decía mi mejor psiquiatra es mi máquina de escribir porque pongo todo sobre todo los que tenemos la suerte de escribir novela una novela es lo máximo yo a todas las alumnas o a todos los alumnos les pido que escriban una novela ¿dónde está la tuya? en proceso está en proceso vale vale está muy importante pero no urgente si para ella sería muy importante y urgente entonces tendría que quitar la prioridad ¿qué cosas tengo yo en prioridad? ¿me entendéis un poco por dónde voy con la prioridad? o sea es importante que le deis prioridades a los proyectos que vayáis a a cometer entonces seguimos escribir un libro ¿tienes ya el tema? sí ¿cuándo vas a empezar? en septiembre ¿qué día? en quince ¿a qué hora? pues a las nueve de la mañana ¿dónde? en mi casa ¿qué ropa vas a tener puesta? a lo mejor el pijama el camisón no sé vale ¿puedo ser duro con ella? no sí yo te dejo te explico cuantos más datos le des tú a tu mente lo vas a tener ¿vale? entonces visualízate por un momento cierra los ojos abre las piernas así cierra un momento los ojos visualízate el día quince a las nueve de la mañana empezando a escribir tu libro y ahora asócialo a algo positivo ¿vale? que puedes que lo vas a hacer que lo estás disfrutando ¿cómo te sientes? bien ¿qué música le vas a poner de fondo a tu novela o a tu libro? hay gente que suave sin letra ¿vale? yo pongo mucha música ¿por qué? porque abro mi sentido otra cosa que hago visualizo muchísimo y toco me toco a mí mismo o sea tocar no quiere decir o sea si yo quiero tocar a la última persona que está es un gesto esto no es ataque esto sería ataque ¿lo entendéis? esto sería un abrazo fenomenal ¿qué tienes que hacer? lo más complicado en un libro es ponerle una fecha a no ser que ya lleves un montón yo tengo amigos que cada tres meses están sacando un libro ¿qué tienes que hacer? júntate con gente que escriba libros con gente que tenga proyectos que haga cosas independientemente de la edad y cuanta más variedad de edad mejor ¿de qué va tu libro? sobre inteligencia emocional genial vale eso sí habrás hecho una bibliografía más o menos es importante de las cosas que y vete visualizándolo y la pregunta ¿y por qué vas a expresar al día 15? ¿por qué no puede ser mañana o por qué no puede ser hoy? buena pregunta porque es algo que llevo posponiendo un año pues entonces niña tú quieres escribir un libro y vienes a mi consulta o eres alumna mía y te obligo a que lo hagas ya o sea ¿cómo se llama el título? eso no lo he pensado ponle uno y luego lo vas a cambiar da igual de verdad o sea si lo mejor es cambiar el título vale empieza a disfrutarlo venga alguien más ah y otra cosa distribuirlo ah ¿dónde lo piensas distribuir? no sé había pensado hablar con la editorial con alguna con alguna el 99% del resultado que vas a obtener es que lo sentimos mucho pero nuestra línea editorial no va por aquí eso es lo que vas a recibir también iré a una que vaya en esta onda vale y la pregunta al millón en la vida el ser humano ha tenido todas las posibilidades que tenemos actualmente a día de hoy hoy es 8 de septiembre del 2014 en la vida en toda la historia de la humanidad tienes Amazon lo puedes publicar ahí y sabes lo bueno yo vendo mis libros en todo el mundo entonces eso sí lo de los taxes es un follón porque en la Unión Europea no hay problema de impuestos pero con Estados Unidos que si el modelo no sé qué yo que ese modelo ya lo mandé o sea pero lo tienes que hacer no tienes más remedio entonces plantéatelo y visualízate si dices en un año ya está quiero verlo ya publicado ¿vale? venga proyectos dime algún proyecto que se pueda decir ¿vale? bueno ¿alguien? yo es que iba a decir escribir un libro también ¿vale? muy bien tú ya lo llevas escribiendo fue una de las tareas que te puse cuando viniste a estudiar conmigo hay una cuestión importante que hace la PNL que yo estoy un poco y discrepo con ella la PNL te dice primero desmonta lo negativo mantén lo positivo y amplía lo que quieras yo empiezo directamente por la última parte ampliando porque al ampliar ya estás desmontando hay que ser positivos por ejemplo si un consejo que te doy ponte películas como Midnight in Paris antes del amanecer antes del anochecer un verano en la playa todas películas de escritores métete toda película sobre escritores la vida de Hemingway ¿la penúltima cuál fue? ¿de París? Midnight in Paris no, no Medianoche en París antes del amanecer antes del anochecer un verano en la playa más o menos puede ser el último verano en la playa ¿te acuerdas el nombre? ¿la de Morgan Freeman? sí es una película deliciosa o sea el caso Farrell buscando a Forrester hay miles no miles pero hay decenas de películas de escritores entonces poneros y preguntarle oye y cuando tienes un problema ¿cómo lo puedes resolver? no hagas esa pregunta di tengo este problema ¿cómo lo resolverías tú? esa es la clave eso oiga ¿le puedo hacer una pregunta? no señor hazla ¿quieres hacer el camino de Santiago? mira la película El Camino de Güey y luego de Santiago Lameca Santiago Lameca que es la versión francesa busca Pello Rios Cabestani en internet Chirucas Camino Santiago te sale todo el camino pregunta y entrénate por Dios ¿vale? y no me vayas con zapatas con botas de 50 kilómetros a mí por ejemplo el otro día me preguntó una amiga oye ¿y cuánto tiempo estuviste entrenándote para el último camino? y yo pues mira dice entre 300 y 500 kilómetros para el último camino y dice oye pero no con 115 ya lo tienes no es que eso ya lo tenía o sea la cuestión es ¿qué quieres en la vida? habéis visto El Secreto ¿verdad? esto me parece que ya lo he contado a más de uno pero lo bueno siempre gusta recordarlo la película El Secreto bajo mi punto de vista y y y tengo 300 casi 30 mil visualizaciones en Youtube con mi propia visión del secreto se llama The Secret en español de Benigno Horna tiene 329 mil vistas y la que está por arriba tiene 70 y pico mil la película ¿qué pasa con esto? en El Secreto te dicen decide quiero escribir un libro ¿vale? ahora ya imagínate que ya lo tienes escrito visualízalo siéntelo y yo coño ponte a escribirlo eso es como virgencita que me toque la lotería hombre chico por favor compre el billete o sea en la vida es todo así por ejemplo dime tú qué proyecto tienes qué es lo que más te gustaría yo dedicarme a las terapias o estudiar psicología oye niñas pues os voy a dar el folleto antes de que se me pase de mi universidad lo lo quien más quiere bien oiga esto no está preparado ¿vale? o sea de verdad que yo tengo aquí alumnos que pueden decir cómo cambió la vida ¿no? venga dilo un poquito en alto pero dilo un poquito en alto mientras en la forma de ver las cosas en la forma de afrontarme a los problemas en la forma de solucionarlo estás muchísimo más guapa más delgada me acuesto satisfecha y agradecida todas las noches fundamental agradecer por Dios o sea antes de iros a dormir esta noche pensar por favor que he aprendido hoy y darle gracias yo le doy gracias a Dios y una de las cosas que hago que cuando llego a la última baliza donde ya más para allá ya no te permiten nadar me agarro a ella y le pido salud armonía éxito abundancia tiempo amor fuerza para llevarlo a cabo y contribución y me quedo tan pancho y eso lo pido unas 20 veces todos los días buen ancla ¿no? claro o sea ¿por qué? porque cuando regresas vienes como una moto o sea vamos a ver no es lo mismo ir que venir o sea el ir cuando vas solo yo le tengo pánico a los tiburones y a todo mundo le digo que nadie le va a comer un tiburón entonces imagínate que estás pues no sé a muchos metros que no ves ni la orilla ¿y qué pasa? dices bueno y si viene aquí un escualo de estos tú pregúntate ¿qué probabilidad hay? ninguna y haces esto entonces sigues nadando entonces ¿qué pasa? que no es lo mismo cuando vas para allá porque te comen la cabeza en cambio si vienes para acá te comen los pies entonces como van aletas o sea todo es cuestión de pensamiento entonces disfrútalo disfrútalo o sea y ponte moreno por ejemplo yo no puedo tomar el sol encontré el mejor producto que hay un aloe vera ahí en Mercadona que vale 0,95 te lo pones antes durante y después divino no se me ha caído ni la piel o sea palabra doner y aquí hay gente que me ha visto en la playa bien en la playa o sea pero bien 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 tomando el sol pero bien bueno tomando el sol no porque estoy en un ranchito y tengo dos dos tumbonas y soy el más rico de todos ¿sabes por qué? porque lo disfruto como un enano voy todos los días y la gente dice y no te aburres y digo ¿qué va? ¿qué va? y luego cuando vienes a Madrid y te metes en el metro dices Dios mío la gente está loca o sea imaginaros a alguien que no conozca Madrid que no conozca el metro y lo metéis en el metro diría aquí en Madrid están todos locos pero luego no se chocan no os habéis dado cuenta que cuanto más rápido vamos a no ser que vengas de por ahí y nunca entonces te chocas contra todos nadie se choca eso es como en en México o en sitios de esos que no había semáforos bueno como México te puedo asegurar que es difícil venga preguntas algo preguntarme algo difícil ¿cómo cambias un hábito de forma de una forma más sencilla? por ejemplo ¿qué hábito en concreto? por ejemplo ¿cómo cambié yo el más importante? me espantaba entrar en la cocina y ver todos los cacharros sin recoger ¿qué hice? un anclaje cacharro que usas cacharro que friegas aunque tengas invitados da igual mientras estás recogiendo limpiando ¿cómo lo haces? como el deporte todos los días o sea al principio te cuesta luego ya no pero dime ¿qué hábito? venga decirme un hábito mal arraigado ¿perdón? ¿fumar? bueno pues vente a mi consulta ¿vale? entonces ¿qué hacemos? hipnosis la ericksoniana ericksoniana bueno ya sería la ericksoniana y horniana porque lo importante perdón ¿tienes riesgo la hipnosis? ninguno o sea hombre depende de quien te la haga es lo de y lo de quedarse ¿habéis oído de que la hipnosis no se debe hacer porque luego te puedes quedar por ahí? ¿cómo lo soluciona Richard Bandler? ah se fue donde uno de los mejores terapeutas que había y le hizo la pregunta oye ¿qué pasaría si me pasa esto? ya que no sabes lo que le dice el señor y dice mira yo estoy en una casa de locos o sea un psiquiátrico no sé cómo se llama esto y entonces había una señora que le quería yo quitar un hábito que era que llegaba se sentaba en la silla y se quedaba así sin mover ni un pelo durante ocho horas seguidas y entonces él pidió permiso al hospital te habló el director del hospital y se llevó a Bandler y entonces ¿qué hace? ve a la mujer y le ve las piernas que horroriza a una mujer que tenga pelitos en las piernas y le dijo esto es está en de sapos a príncipes me parece no 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 recuerdo si es en de sapos a príncipes en uno de los libros de Bandler con Grindel está pero esto le pasó a Bandler él lo vio entonces va el terapeuta y le dice oye que te voy a tirar del pelo o te mueves y le tira del pelo y la señora no se movió te voy a tirar nada no se movía se le ocurre le dice Bandler súbele la mano entonces le va subiendo la mano y le dice a la siguiente te subo más la mano ya que no sabes qué hace la vieja torta se agarró y se fue Vallejo Najera Juan Antonio no 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 hombre por Dios digo don Juan Antonio el hijo Juan Antonio Vallejo Najera escribe en uno de sus libros cómo le quitó una manía fobia bueno una manía a uno que se creía Jesús y entonces qué hace que va como dos semanas antes de Semana Santa y le dice tú quién eres yo soy Jesús y dice espérate y le miden los brazos así extendidos y el hombre a la semana siguiente ya lleva unas tablas y le dice dónde está Jesús y dice no yo no yo soy fulano de tal eso son terapias un poco vamos a decir drásticas yo os puedo asegurar yo he hecho cientos de hipnosis muchísimas hipnosis y jamás nadie se me ha quedado una vez aquí en en ecocentro había un grupo de unas 80 yo los tenía todos medio que hipnotizados a ese seguro que no y el tipo dijo ah yo a este se la voy a jugar me voy a quedar como ya yo la había visto lo primero que le dije voy a acercarme a dónde estás y te voy a dar un soberano pisotón y así esto el otro pegó un salto porque ya yo la había visto el lenguaje no gestual de verdad nadie se queda si lo sabes hacer bien porque el transe hipnótico tú no pierdes tu conciencia o sea cuando tú estás en transe tú estás trabajando con tu inconsciente a través de tu conciente otra cosa es cuando ya viene un hipnotizador y realmente ya te hipnotiza y ya nos pasamos pero ¿a quién sabe hacer eso? muy pocos lo que yo sé hacer genial no, no lo voy a decir porque además me están grabando no lo voy a decir aplicar amnesia de lo que he dicho imagínate que tienes 40 personas que tienes que decirle cómo son etc, etc ¿qué es lo importante? los 5 primeros minutos y los 5 últimos minutos el resto es basura pues cuando se levantan solo se van a acordar del principio y del final imagínate alguien que ha tenido un problema tremendo una fobia perdón un trauma una persona que tiene un trauma increíble ¿qué haces? pues tú no le vas a poder cambiar lo que le pasó pero si modificas la percepción que esa persona tiene de lo que le pasó es como si lo hubieras cambiado ¿me lo entendéis? entonces un recuerdo más que producirle amnesia yo lo que hago es que le varío la percepción que tiene de lo que ocurrió ¿perdón? lo cambio de lugar entendido entre comillas ¿vale? o sea le cambio de situación entonces de esa manera lo puedes hacer pero cuidadito que para llevar primero a la persona a la situación tienes que disociarla bueno esto es como lo de la señora que es un ejemplo que sale en muchos libros una señora que odiaba las pisadas en la alfombra ya las pisadas en la alfombra pero no quería estar sola entonces el terapeuta le asoció pisadas compañía alfombra limpia está sola entonces ya le empezaron a gustar las pisadas si pero el problema es cuando ve una alfombra sola una alfombra limpia entonces se va a sentir sola yo haría otra cosa que sería combinarle algo negativo que no vaya a vivir por ejemplo Anthony Robbins no sé si conocéis control de su destino poder sin límites él me enseñó muchísimo sobre todo a la hora de adelgazar con el tema de su hermano que su hermano estaba bien barrigón y él no quería comer zanahorias entonces hizo lo siguiente este modelo una televisión una pantalla de cine y aquí ponemos lo guay del paraguay y aquí ponemos lo negativo y nos olvidamos de estas dos y me da igual que el tipo sea diestro o zurdo ¿vale? olvidaros de eso el que sería un poco complicado explicarlo no complicado vamos a ver aquí estaban zanahorias y aquí lo que a ese chico le gustaba vamos a poner xx sí pero no quiero bueno era el pollo frito sí pero no quiero poner la marca acuérdate que estamos en la tele y ya sabes entonces ¿qué hace él? primero lo lleva aquí a esta sensación que le diga todo lo que sientes con el pollo frito todo todo el tipo empezó a paladear empezó a tal le empezó a hacer anclajes le tocaba lo que sientes y tal ¿vale? luego fundamental tenéis que sacarlo de ahí del hemisferio ponerlo en punto neutro punto muerto ¿cómo se hace? dile a la persona que se imagine el cielo que se imagine unos números al hacerlo ya lo dejas limpio y le dices ahora vamos a parar esto como si fuera una televisión todo el mundo le da al botón ¿qué es lo que no te gusta de la zanahoria? no me gusta bueno olvídate de la zanahoria imagínate lo siguiente ah no perdón en este caso sí que le dijo dime todo lo que me da náuseas me da no sé qué me da no sé cuánto me da no sé tal 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 le hizo los anclajes y paró esta situación y ahora ¿qué hace? agarra estas dos y la zanahoria la subo acá arriba zanahoria y pollo frito es lo mismo ¿vale? ¿y qué hace después? pollo frito me lo bajo aquí jamás volvió a comer pollo frito el chico y se hartó de zanahorias yo lo hice con el agua a mí me encantaba la Coca-Cola esa dos litros y pico de Coca-Cola al día ¿qué pasó? yo dije pues nada un vaso de agua fría hice esto pero no utilicé nada negativo subí el vaso de agua fría aquí y de la Coca-Cola lo traje aquí pero no le puse nada negativo ¿qué pasó? el problema fue cuando vino el invierno que el agua fría para comer era un poco así pero a mí la Coca-Cola siempre lo tenía asociado con el líbido entonces el líbido se me vino abajo y para colmo té y el nada hasta que volví a beber Coca-Cola y dije en vez de tomarme una Coca-Cola todos los días de dos litros y medio me voy a tomar pues una latita o tal y me encanta disfruto como un enano tomándome esa Coca-Cola o sea hay veces que puedes traer lo positivo lo que la persona creía que era positivo y lo negativo eliminarlo por ejemplo fobias una vez una vez vino una señora que había oído hablar muy bien y me dice mire le voy a pedir por favor que haga mi consulta o sea quiero ir a consulta yo a mis alumnos ya les enseño que mi terapia es rápida y eficaz en una sola sesión te elimino todo pero eso es anticomercial o sea es mejor decirle en dos o tres sesiones o sea en dos o tres sesiones en vez de veinte yo creo que te ahorras un montón sobre todo tiempo, esfuerzo y demás esta mujer quería meterse en el mar quería ducharse entonces me contrata para que se duche o sea una señora de cuarenta y ocho años que desde los seis años no se duchaba ¿cómo no se duchaba? se duchaba por partes primero se lavaba esto y luego se lavaba esto desde los seis años le pregunté bueno y por qué pues no me acuerdo me la llevé a los seis años transignóticos estoy en el mar con mis primas ¿qué pasa? se meten yo soy la pequeñita voy detrás de ellas viene una ola y casi me ahogo a partir de ahí no podía meterse debajo del agua aunque fuera en una ducha ¿qué hice? ¿cuál es tu canción favorita? no recuerdo cuál era pero era una bachata increíble la chica era peruana pero le encantaba la colombiana y a mí me chifla la música colombiana pues le puse la música colombiana le hice todos los anclajes de música colombiana ¿qué sabor es el que más te gusta? chocolate pues te vas a duchar con un chocolate o sea te vas a meter con un chocolate pero físico o sea era una terapia de choque brutal sin electricidad y hice que superara mentalmente lo del ahogamiento y lo bien que se iba a sentir porque la prioridad que le pusimos a ese ejercicio era 10 máxima si ella era capaz de resolver eso resolvería toda su vida ¿vale? ¿qué pasó? le dije esta noche cuando te vas a duchar vas a poner la música esta te vas a llevar tu tableta de chocolate y te vas a meter y luego me llamas bueno bueno la mujer super contenta y me dice ahora le voy a contratar para que mi hija trabaje y le digo hombre déjame que primero hable yo con su hija total que me trae a la hija yo hablo con la hija y dice yo no quiero trabajar porque mientras mi madre me mantenga ¿para qué voy a trabajar? o sea total que le dije a la chica mira coge tus cosas y vete y me llama la madre pero ¿cómo es posible que a mí usted me quite esto y no pueda con mi hija? eso fue una pregunta de la que alguien me dijo si la persona no quiere no pierdas el tiempo o sea yo no pierdo el tiempo o sea antes de que venga una persona le digo ¿qué me quieres consultar o qué quieres quitarte? las alergias ¡buah! esas me las ventilé casi todas ¿por qué? yo tenía una alergia al polen que me costó horrores quitarmela hasta que descubrí por qué se producía luego ya lo cambié es venderle otra moto a tu mente o sea manipular tu mente venga preguntas oye ¿tenéis toda la lección bien aprendida o qué? por ejemplo ¿qué cosas podríamos cambiar? ¿perdón? no a mí me quedó la parte que dijiste como no es comercial no puedo decir que en una sola sesión puedo hacer ah sí te explico vamos a ver bueno es una pequeña contradicción ya te he dicho que nadie es perfecto o sea y admito las contradicciones yo no soy perfecto ni mucho menos o sea vamos a ver si a mí me viene una persona y me dice es que tengo una alergia no sé qué una fobia no sé cuánto le digo mira vamos a ir poquito a poco vamos a ir por partes ¿entiendes? entonces yo eso ya se lo estoy enseñando a mis alumnos a que no sea todo de un solo golpe o sea por ejemplo tus primeros casos fueron muy rápidos y efectivos cuenta algo ¿de las que me hiciste? sí no las que tú hiciste posteriormente ah pues la verdad es que para empezar la persona quería vale yo tengo el caso de María Teresa no voy a decir el apellido que es mi mejor alumna la que yo realmente veo como mejor alumna que fue la que me vamos a ver yo quitaba o apoyaba a la persona que dejara de fumar en dos tres sesiones porque para mí era un poco complicado porque tenía esa idea viene mi alumna y lo hace en una sesión bueno lo vuelve a hacer en otra sesión entonces ¿qué pasaba? que ya yo he dejado de hacerlo cuando alguien me dice oye que quiero dejar de fumar yo pues llama tú a esta persona que te lo hace sin embargo una alergia una fobia lo peor que te puede pasar ah otra cosa que es súper importante la muerte ¿os ha pasado que se ha muerto algún ser querido? el otro día vi el capítulo 15 de Bons de Huesos donde la chica se iba a morir la doctora no sé si lo llegasteis a ver vosotros le metieron una bala y se iba a morir ella no creía en Dios no creía en el más allá no creía en nada entonces ocurrió lo siguiente que una de las veces que se muere sonríe ¿a quién utilizo yo como terapeuta en vida después de la vida? a Elizabeth Kubler-Ross que es la mejor tú la conoces por lo que veo ¿no? vale ¿y qué nos dice? que cuando te mueres te vienen a buscar tus seres queridos la película Ghost es muy buena o sea porque realmente eso es lo que lo que pasa yo estoy absolutamente convencido de que cuando yo me muera estará mi padre estará mis abuelos mis seres queridos allí para hacerme mejor el tránsito ¿viste la película conoces a Joe Black? sí la piscina que de mi casa me la copié de la película de Joe Black ¿vale? o sea yo decía yo quiero una piscina como esa no tengo la piscina pero para mí es la misma o sea mi mente es cada vez que voy le doy gracias Dios mío que tengo la piscina de Joe Black o sea tú imagínate que tú sabes cuando te vas a morir y por qué no lo haces todos los días cuando te vayas a dormir es como si te fueras a morir y resucitas al día siguiente otra oportunidad o sea la vida es un don espera pero no propones que nos visualicemos muriendo no sino diciendo hoy he cumplido hasta aquí mañana voy a dar o sea doy gracias por todo lo que he aprendido y lo que he hecho hoy y pido que mañana siga aprendiendo entonces te duermes y te quedas tan tan pancho y sobre todo otra cuestión que por ejemplo sobre todo a las chicas que les hace mucha gracia bueno se ríen un montón ¿sabéis por qué los países en muchos de los países árabes los musulmanes o los árabes no tienen problemas de gases? no tienen porque los echan entonces una vez me pregunta una chica ¿yo qué puedo hacer para ser más feliz? y digo mira deja de controlarte y por favor aprende a echarte y eso es no de verdad es fantástico vale y sobre todo en el agua hombre cuando vas nadando y tal te echas un par de ellos o sea y te ríes mira por fin he sacado una sonrisa vale pero es que la sonrisa que ha sacado ahora es vamos ni el chicle ni nada ha sido sí dime sí vale un segundín lo que vamos a hacer es subirle la temperatura o apagarle ya está tus órdenes perdón tus deseos son mis órdenes ¿quién dijo eso? hombre aladino ¿y dónde está la lámpara de aladino? la mente esta es la lámpara de aladino frótala tú tendrás tu salón terapéutico con masajes vendes libros bueno los míos no puedes porque tengo un convenio con Amazon que solo lo puedo vender en ECOCENTRO y en Amazon bueno ya hablaremos ¿vale? entonces ¿tú qué quieres? cuéntame ¿yo? sí ¿el proyecto que tengo? sí pues no lo sé pero tengo un proyecto comprarme una vivienda vale cómprala ya mira yo he estado hoy en una reunión unos amigos que van a comprar una inmobiliaria o sea os juro por Dios que era así o sea no van a comprar las casas comprar la inmobiliaria no, no, no la inmobiliaria enterita o sea enterita ¿lo local? no la inmobiliaria o sea sí, sí, sí no es realia concretamente ¿vale? o sea eso es porque ha subido no porque cuando pasa esto es que los pesos de los pisos van a subir un montón ¿qué pasó en los años 80? estaba Urbis y Vallehermoso como grandes constructoras de pisos ¿qué hacen los fondos suizos? en vez de ir a comprarse un piso aquí otro allí otro allí se compran Urbis y Vallehermoso ya que no sabes qué hacen luego se cambian los papeles las estampitas y los precios poco a poco van a ir subiendo entonces si te quieres comprar algo cómpratelo ahora vete a un banco como Solvia o Sabadell o alguno de estos que tengan un stock te dan unos precios increíbles pero luego Hacienda te dice no señor usted compró esto o lo que sea pero para mí el valor catastral es tanto y le tienes que apoquinar no pasa nada ¿no? hazlo pero hazlo ya estoy en ello hazlo ya ¿dónde te lo quieres comprar? aquí en Madrid ¿vale? ¿qué banco estás mirando? ¿cómo que qué banco? claro o sea si tú vas a pedirle un crédito a un banco lo tienes un poco más complicado ¿no? ¿qué va a pedir el crédito? ah ¿lo vas a comprar a Tocateja? ay niña oye ¿qué haces luego? se supone que yo necesito por ahí un prestamillo o sea pues hazlo por más razón claro entonces ¿qué va a pasar? lo que dije antes que mucha gente no pero lo que pasa es que lo que tengo sigue buscando tal vez tienes que cambiar de barrio cosas muy muy viejas muy viejas pues nada tú donde te sientas a gusto sigue buscando es como por ejemplo la gente que quiere encontrar trabajo digo es que he enviado un montón de currículums ¿cuántos currículums has llevado en mano? 10 10 ¿y cuántos llevaban el nombre de la persona a la que iba destinada? primero investiga cómo se llama el fulano de tal no él si tú quieres ser vendedor jamás busques al jefe de personal busca al director comercial y ¿dónde está? ¿dónde desayuna? no ¿dónde desayuna? y te vas al desayuno y le dices mira soy fulano de tal te quito dos minutos soy el mejor vendedor quiero vender contigo durante una semana no me vas a pagar ¿sabes? joderle con tratas vas a trabajar una semana gratis sin embargo si supero esa semana cobro tanto si el director comercial es bueno te contrata porque dice este igual que lo hace conmigo lo va a hacer con mis clientes un tipo proactivo si tú quieres ser contable pues ya lo tienes más complicado infórmate de la empresa pero no vayas dando palos de ciego ¿vale? ¿a todo? venga ¿alguna pregunta más? porque ya se nos va a ir yendo la hora ¿pablo? no se te ocurre nada y me llamas y yo te digo ven y me haces preguntas no me has hecho ni una eres el único tío quitándome a Tony y a mí o sea imagínate que harén o sea que barbaridad haz alguna pregunta o sea ¿qué quieres en la vida? la MHRP lo que dice al respecto es lo siguiente ¿qué iba a esa pregunta? a ver la MHRP mira tienes la inteligencia emocional por aquí imagínate que es esto tienes la PNL que es esto tienes psicología que es esto tienes antropología que es esto tienes lo que sea que es esto y tienes lo que es la MHRP que engloba todo esto o sea efectivamente la unión de todas ellas o sea ¿por qué? porque he tenido perdón con tu visión claro un escritor es lo que ha leído lo que ha escrito y la imaginación que tiene ¿vale? un creador la imaginación e instintesía lo importante es tener 10% conocimiento 90% imaginación punto y coma pero para que haya conocimiento perdón para que haya imaginación tiene que haber conocimiento ¿qué es más importante? ¿el conocimiento o la imaginación? las dos o sea un punto de conocimiento equivale a 10 puntos de imaginación se complementan claro entonces visualízalo decide ¿qué te dice la MHRP? primero decide lo que quieres escribir un libro vale vas a pagar el precio tienes que pagar el precio ¿qué es? las horas que te vas a tirar con el libro las horas que vas a estar escribiendo por lo tanto hay que hacer rentable eso ¿cómo? disfrútalo en el momento si lo disfrutas estás recibiendo un rendimiento ya el libro está trabajando para ti disfrutándolo sí señora le pones buena música te tomas tu tecito verde el ambiente tu agua aíslate fundamental yo por eso me he comprado la casa donde me la he comprado porque no es hacer la publicidad pero vamos en Almería en Vera en la playa en Pueblos Salinas en la natura efectivamente ahí tengo yo paso consulta ¿me quieres pasar? hombre no la consulta la tengo en Príncipe de Vergara 7 pero me tenéis que pedir ¿esto qué direcciones los cursos? los cursos los hago en Príncipe de Vergara esquina Goya casi esquina con Jorge Juan me lo comenté una amiga que quería hacer este curso vale pues dile que me llame sí, sí, se lo voy a dar venga dime ¿cuánto has tardado en escribir el libro que más tiempo te ha llevado y el que menos? el que más 11 años ¿qué? 11 no y lo escribí porque vi una película Midnight in Paris mira el libro es este el diario de un coach 11 años de mi vida pero no solamente haciendo esto o sea hice escribí un montón de libros pero tú me has dicho cuánto tiempo 11 años el que menos este me casé con una espía que el otro día dije que en junio estaba el primero y todavía seguimos el número uno en Amazon si buscáis Amazon.es y ponéis la palabra espías de dos mil y pico te sale el primerito por encima de Ken Follett de John Le Carré y de toda esta gente este dos meses y medio dos meses y medio sí de corrido todo ¿por qué? ¿por qué era por obligación? ¿conoces quién se ha llevado mi queso? pues los tipos estuvieron recabando herramientas como claves durante tres años se basó en el cuento de su hija y tardaron ocho horas en escribirlo vale y su colega pues muy bien ocho horas vale o sea realmente lo que tú puedes hacer en la vida mira por ejemplo si quieres ser escritora no y dos meses y medio también me parece poquísimo yo creí que pensé que como un maestro porque en diciembre en enero me dijeron tienes hasta el 30 de marzo para terminarlo pues lo terminé o sea es cuestión de que tú te pongas si tú lo haces y sobre todo tienes un rédito ¿vale? y el rédito es lo que estás disfrutando disfruta ¿cuál es la empresa que mejor se vende en el mundo? la televisión no, la empresa la Coca-Cola y cuál es el la felicidad enjoy your life disfruta de la vida ¿vale? o sea eso es entonces ¿qué tienes que hacer con tu vida? haz un análisis de aquello que quieres pon tus proyectos este trabajo lo vais a tener que hacer en casa y busca qué prioridad tiene y sobre todo en qué aspectos estás tú metido por ejemplo yo estoy ahora en el tema profesional a tope o sea el 80% de mis proyectos actuales son profesionales y otra cuestión busca si eres escritora gente que escriba tertulias de amigos que escriban ¿vale? todos positivos y hay una cuestión los mejores escritos son a partir de los 60 Don Quijote empezó con 55 o sea Cervantes los grandes libros quitando a los a por Dios al de Benjamin Button a te iba a decir Lawrence que no es Lawrence es Benjamin Button ya es que no me sale el nombre Thea Elliot no por Dios o sea lo escribió con 22 años el que hizo el gran Gatsby se me ha ido es un pequeño volverá seguro que volverá el nombre entonces busca eso tú busca el local visualízalo y adelante y alíate venga vosotras dos señoritas que habéis llegado al final no os puedo preguntar pero al resto sí ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? oye gracias ojo que nos acabamos de conocer pero tú me has dado muy buenas ideas acuérdate lo de la palabra manipulación ah claro cuantas más ideas yo te dé a ti tú me vas a dar a mí la vida es eso es dar y recibir y perdonar aprender a perdonaros vosotros mira este libro que no lo he enseñado este de PNL inteligencia emocional que ya va para la novena edición ¿qué ocurrió con él? me lo pidieron mis alumnos que les resumiera y les integrara todo lo que es la PNL la inteligencia emocional la hipnosis ¿y qué pasó con el libro? que durante cuatro años tuve la gran suerte de trabajar para las UFILs unidades de formación e inserción laboral chavales de 16 19 años que no tenían ni el grado escolar y os puedo asegurar que esos chavales con este libro aprendieron más que los que hacían el posgrado en la universidad ¿por qué? porque ellos lo que necesitaban eran valores y no tenían ¿qué les das a ellos? valores disciplina ¿y un para qué? motivación motivación lo que yo estoy haciendo hoy es todos motivaros también para que vengáis a estudiar conmigo porque ya tú me has dicho que tu amiga va a venir la otra probablemente también o sea elige gente que practique lo que dice ¿pero qué horario tiene? es lo de menos porque es ¿cómo decirte? lo del horario no es significativo yo como lo dirijo me pongo los lunes los lunes y los lunes en vez de lunes miércoles y viernes pero vamos Jana te lo puedo decir es terriblemente flexible y tengo tres posibilidades Almería Madrid y Coyavialba o sea elige ¿pero lunes viene aquí? todos los lunes vengo aquí ¿son distintos temas? en teoría de motivación pero es que tengo tantas cosas que por eso me fijo en vosotros porque vosotros sois los que me vais dando las ideas por donde ir es que conozco gente que le gusta esto pero no está informado vale pues díselo que estoy en ECOCENTRO todos los lunes desde el 2008 en este caso a las 5 y media en la sala 81 y cualquier información mía la podéis encontrar en benignorna.com o ponéis google benignorna y ahí te sale entonces ¿qué hay que hacer? decide hacer chicos ¿alguna pregunta más? pues ya sabéis lo que tenéis que hacer aplausos ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¡dia asilia fría! ¡dia asilio!